y hola qué tal amigos y señores cómo estamos muy buenas tardes les saluda su amigo Julio César Rodríguez de Chandui ya nos encontramos en la nueva cancha de mi gran amigo yo barnijo el empresario siguiente partido de esta tarde primero de mayo el compadre candelario versus jj el trío del compadre candelario es cholito y manolo mientras que a jj lo acompaña la señora jennifer y chimbote juez principal de este partido eduardo altura de la net 280 están jugando 100 dólares por lado y es cambio para jj se queda el balón en la net 10 puntos para jj uno iguales uno iguales en la batida la señora jennifer y es todo para el balón en la net cambio para el equipo de jj todo para el balón en la net cambio para el equipo de jj uno iguales recibe manolo servicio de cholito compadre candelario y es cambio fue el centro corto recibe jota servicio de chimbote jota el centro corto cierra la cancha cholito servicio de manolo compadre de candelario mala bola la bota chimbote 2 a 1 y es punto para el equipo de compadre candelario 3 a 1 4 a 1 5 a 1 marcador 6 para el compadre candelario 1 para jj el grupo de candelario 1 4 a 2 2 a 3 2 a 4 1 3ismos 2 a 5 5 5 4ismos 4ismos 5 6 3's Cambio para JJ 2 a 7 Pará, pará Punto para JJ 3 a 7 Pará, pará, juegale 4 a 7 Está remontando, está remontando JJ 4 a 7 Se le acabó la batería ya Eso ahí Cuidado los grandes Vamos pues mi recinto Que se le acabó la batería Ahora Eso ahí 5 a 7 Correr Esos músculos 6 a 7 San Borondó te está viendo JJ Vamos San Borondó Ahí está Por esterme viendo a mí Buena bola Dice Eduardo Cambio Cuidado Cuidado Bácalo Qué demonio Cuidado la cañada 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 Mala bola. La bota la señora Jennifer. Gana el primer 15 el equipo del compadre Candelario. Inicia el segundo 15. Diez puntos para el equipo de Jota. Uno a cero. Dos a cero. Dos a cero. Allá batió. Allá batió. Ahorita batió. Mira. Mira. Ahí sí. ¿Y el duro tú? ¿Y el duro? ¿Y el duro? ¡Ay! Tres a cero. Buena cabecera de parte de la señora Jennifer. Tres a cero. Segundo 15. Sí. Ahora sí, vamos a hacer regalo. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Ahora sí, a metano! ¡Ale, poñe! 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 ¡Mala bola, mala bola! Mala bola. Mala bola, mala bola. Mala bola, mala. 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 Mala, 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 mala.